¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a enseñar a llevar su bicicleta en la moto así que revienta este botón de like si quieres aprender cómo hacerlo Pues listo banda, el día de hoy vamos a hacer un video muy muy útil Bueno, en muchas partes del mundo este tipo de motocicletas son muy utilizadas motocicletas económicas de la marca Honda o Yamaha y ese tipo de motos bueno, son muy muy utilizadas en todo el mundo entonces este tutorial les va a servir porque por lo general a veces queremos ir a lugares muy lejanos en la BMX y por la estructura de la BMX se nos complica, ¿no? Bueno, se nos complica bastante porque la bicicleta BMX al estar diseñada pues para saltar realmente es muy incómoda para las distancias largas, te destruye las muñecas y bueno, por lo general si quieres ir a un skatepark que está a más de una hora de casa es todo, todo, todo una misión y es todo pues básicamente un reto, ¿no? un reto de resistencia y pues a veces no es posible entonces si tú tienes una motocicleta en casa, tienes licencia, sabes usarla pues por qué no hacer este método, ¿no? y bueno banda, antes que nada mi outfit no es un outfit muy recomendado para la moto yo les recomiendo obviamente que para distancias largas pues usen protecciones, usen un pantalón y unas buenas botas, que se yo o con los tenis basta, pero básicamente ir en shorts a veces no está tan chido para preparar este motor rack lo que necesitamos es un poste como este este es un poste para el asiento es mid school, o sea no tiene nada que ver con lo nuevo por ejemplo los nuevos son pivotales y bueno este es mid school, es como un poste de asiento noventero pero está perfecto porque esta base de aquí pues no la tiene en ningún otro poste la medida de este tubo para cualquier tubo de BMX es de 25.4 no sé si se alcanza a ver ahí en el video pero bueno este tipo de poste va a ser compatible con esta parrilla por lo general todas las motos bueno yo vamos a usar para este video una moto una CGL 125 que es una moto muy común aquí en México y bueno esta moto cuenta con una parrilla la mayoría de motos como estas que son motos como para trabajar son económicas bueno tienen parrilla ¿no? entonces aquí es donde entra este tubo y bueno lo que tenemos que hacer es desatornillar colocarlo de esta manera y prácticamente ese va a ser todo el trabajo les había hecho un rack anteriormente y bueno era un rack de herrería hice un video el link se los voy a dejar abajo pero bueno era algo más elaborado donde no llevabas parrilla y básicamente metías un par de barras subías la bicicleta y bueno te quedaba todo el espacio del asiento libre ¿no? en este caso pues vamos a ocupar medio asiento casi pero va a valer la pena porque como al ser un método pues prácticamente muy simple nos va a permitir tener maniobrar mejor en la moto va a ser un poco más ligero y vas a poder ir a una velocidad pues más estable ¿no? porque la bici ya no va a ir como péndulo va a ir más fija y bueno y todo se va a lograr con este tubo así que vamos a instalarlo y bueno para este video estamos aquí con Main nos prestó su bicicleta no quiere salir pero bueno esta bici es de él no es mía y nos la va a prestar para el video y va a servir para este experimento ¿cómo poner herramienta? pues bueno banda en esencia lo que tenemos que hacer es abrirlo abrir el broche y bueno a ver si ver si entra aquí a la primera si no pues vamos a tener que abrirlo un poco más en teoría pues tienes que quitar los tornillos ¿no? pero pues bueno siempre y cuando se pueda hacer de una lo más práctico posible y bueno esta parte de aquí es para el asiento para las barras del asiento para que quede un mejor agarre acá puedes meterle un empaque algo de hule o de plástico y pues lo que vamos a hacer ahorita va a ser atornillarlo bueno banda pues ya está instalado como pueden ver y bueno acá le pueden cambiar el ángulo si quieren lo pueden bajar más o subir más depende pero eso ya obviamente depende de ustedes como les digo es importante si pueden agregar aquí un empaque para que quede con más más agarre pero bueno lo que sigue es montar la BMX y vamos a ver cómo queda vamos a quitarle el asiento por lo general es una llave de 5 milímetros la que se necesita y bueno para llevarnos la bicicleta técnicamente tenemos que quitar el asiento y la llanta delantera pero realmente es un precio bastante bajo que tenemos que pagar por ir cómodos pero es que no traje pelicas oh la verga pero banda para que el espacio sea más óptimo hay que darle la vuelta hacia el manubrio metemos aquí y bueno lo que sigue pues listo banda para que nuestro rack quede chido y la bici no vibre ni nada hay que apretar un poco el tornillo aquí de la abrazadera solo un poco no es necesario tanto y bueno en teoría chequen ya cómo quedó quedó bastante bien ¿no? ok y bueno de esta manera ustedes pueden básicamente viajar rápidamente pueden ir a una velocidad más estable la bici también va a ir más estable entonces esto quiere decir que van a tener menos posibilidades de un accidente aún así recuerden que esto es una motocicleta y cuando ustedes lleven una bicicleta atrás tienen que tener mucho cuidado ¿no? esta parte de aquí ustedes la pueden cubrir porque podría ser peligroso en caso de una caída ¿no? pero recuerden llevo una bici atrás voy a una velocidad más moderada ¿no? es sentido común entonces básicamente así funciona el rack lo que les recomiendo algo extra es que traigan alguna cuerda donde puedan sujetar un poco el manubrio de esta parte y bueno banda en cuanto al asiento obviamente es por sentido común deben traer una mochila lo guardan en la mochila y en cuanto al ring pues igual lo pueden poner justo aquí pueden usar una cuerda y bueno vamos a hacer ahorita un amarre con esta cuerda no les voy a explicar cómo lo hagan ustedes tienen que hacerlo como ustedes vean ¿no? dependiendo las los agarres que tenga su moto pues bueno banda en esencia aquí está la bicicleta ya lista para viajar y bueno este tipo de cuerda no es muy recomendada esta es la que yo tenía ahorita aquí a la mano pero hay otras que son elásticas y que tienen gancho entonces esas son un poco más seguras y bueno aquí lo que hicimos fue agarrar el ring con el cuadro pero en teoría pues esta bicicleta ya no se va a mover ¿no? tendrías que chocar o tendrías que pasar algo muy feo para que se te caiga técnicamente es imposible que se te caiga gracias a este broche que tiene por aquí entonces vamos a darnos una vuelta y vamos a ver que tal funciona y bueno si pierdes un poco de espacio atrás pero bueno en resumen es un método bastante sencillo bastante práctico y bueno vas a poder maniobrar más chido vas a poder ir a una velocidad más estable entonces técnicamente está súper recomendado ese poste lo pueden encontrar en alguna tienda de bicicletas búsquenlo y bueno muy recomendado usar el casco este casco es de BMX está certificado también hay cascos de motociclista ¿no? obviamente pues si van a ir a un skate para darle pues llévense el de BMX pero recuerden que tiene que ser un casco certificado un casco muy resistente porque pues al final de cuentas pues están subiendo una moto y subirse a una moto tiene pues consecuencias ¿no? hay que ser responsable con esto y bueno básicamente es una manera de que ustedes puedan disfrutar viajes más largos si se les poncha la bicicleta y regresan cansados simplemente instalan el rack se regresan en su moto súper fácil súper práctico yo lo he hecho muchas veces y bueno yo quería hacer un video para ustedes con este método y por fin lo estoy haciendo así que pues nada disfrútenlo bueno bandas si les gustó el video no olviden suscribirse no olviden darle like no olviden reventar ese cabrón botón de likes porque el algoritmo seguido nos está pateando los huevos entonces denle duro al botón compártanlo suscríbanse si quieren si no quieren pues también suscríbanse y pues ya ¿no? yo soy Sergio estos boom riders y entren a nuestra tienda en línea boom riders.com es todo gracias boom 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 Gracias por ver el video.